La situación que se presentó en una tienda de conveniencia ubicada en la colonia Chapultepec, aquí en la capital. Imagínese usted, va a comprar una botella de alcohol para pasar la noche ahí en casa a gusto con una copita y pues se da cuenta que la botella que vendían en esta tienda de conveniencia estaba llena presuntamente con agua. Esto fue lo que le pasó a varios jóvenes que denunciaron a través de las redes sociales y también a través de este noticiario que acudieron a este negocio ubicado justamente en aquella colonia Chapultepec en donde pues se dieron cuenta que las botellas de vodka que habían adquirido estaban rellenadas presuntamente con agua al darse cuenta pues regresaron al comercio, regresaron al comercio para reclamar la devolución del dinero pero sin embargo el personal de esta tienda simplemente pues no respondió, no se quiso hacer responsable de este caso. Entonces ya les compramos, nos fuimos a su casa y pues se acabó la botella, la primera botella se acabó como a las doce, once y media, doce y ya de ahí hazte cuenta que abrimos la otra y o sea tronó el sello y todo y al momento de servirle y de tomarle no sabía nada o sea sabía pura agua y de hecho o sea tronó el segurito y todo o sea no pudo haberse de que nosotros le llenamos o algo y ya fuimos al Oxxo como a las doce yo creo y le dijimos no se que pues que que onda y ya le marcó a la encargada y la encargada de que no pues yo no se yo no puedo hacer nada que porque nosotros le habíamos llenado y que no se que le digo o sea créeme que no pues nada ganamos con hacer esos X y de hecho ese Oxxo tiene poquito de estar abierto porque habían tenido muchos problemas porque no respetaban las promociones o la gente se peleaba mucho ahí con los cajeros y así o sea porque eran muy groseros y abrieron abrieron